¿Cómo estás? Hace más de un año que no sé de ti Y tengo que decir que no puedo olvidarte Deja de amarte ¿Cómo has estado? No te imaginas lo que te he buscado En cuerpos diferentes yo no te he encontrado Dale mami vuelve a mi lado Escúchate Que yo no vuelvo a perderte Mi única obsesión es tenerte Yo solo quiero cuidarte mi mal Te prometo no volver a maltratarte Yo estoy puesto ma' Y no vuelvo a hacerte daño jamás Disculpa todas las veces que te faltas Por eso llevo mucho tiempo arriba Recuerdo el momento que tu me dijiste Que te perdoné que tenías que irte Que tu te sientes sola Que a ti nadie te acompaña cuando tus ojos lloran mamá Lo siento yo no veía Cuando tu me buscabas yo ni caso te hacía Fuera de control amor Discúlpame soy lo peor Ahora yo siento, 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 siento que si tu no estás ya yo no puedo más Solo sé de maldad Solo sé de maldad Ahora yo siento, siento, siento que si tu no estás ya yo no puedo más Solo sé de maldad Dale mami vuelve aquí ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Hace más de un año que no sé de ti Y tengo que decir que no puedo olvidarte De dejar de amarte ¿Cómo has estado? ¿Cómo te imaginas lo que te he buscado? En cuerpo diferente yo no te he encontrado Dale mami vuelve a mi lado Ahora que te encuentro permíteme pegarte en mal oído Y déjame preguntarte si tu has sentido lo que conmigo habías sentido Dime la verdad si tu has herido y has sufrido y has maltratado un corazón por una obsesión Dime, dime si tu has buscado algo que tu no has encontrado en alguien Porque yo lo he hecho por ti Si Dios me concediera el deseo de volver el tiempo se lo pido Y le prometo no volver a perderte Que yo no vuelvo a perderte Mi única obsesión es tenerte Yo solo quiero cuidarte mi mal Te prometo no volver a maltratarte Yo soy puerto más Y no vuelvo a hacerte daño jamás Disculpa todas las veces que te he faltado Por eso llevo mucho tiempo arrodillado ¿Cómo estás? Hace más de un año que no sé de ti Y tengo que decir que no puedo olvidarte Dejar de amarte ¿Cómo has estado? No te imaginas lo que te he buscado Mi cuerpo diferente yo no te he encontrado Dale mami vuelve a mi lado Aquí estamos y caballeros Para nosotros es más que un honor Enseñarle al mundo Que el barrio si hace música La de nosotros es urbana Yo, Cookie Sweet E, 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 B Traducido por mi Y yo no en el fondo.